Hola, muy bien, buenas tardes, buenas noches, perdón. Nada, muy buenas noches, muchas gracias por atendernos. Manuel, ¿tú qué opinas de esta historia? ¿Es cierto lo que dice Garzón, ese ataque a la carne? ¿O este señor lo que tendría que hacer es, uno, documentarse y, dos, dejar de lanzar mensajes tan absolutamente nocivos? Bueno, a ver, yo lo que creo, y creo que no me equivoco, es que él está haciendo perfectísimamente su papel. Es decir, este gobierno está en un ataque frontal a todo lo que es el medio rural, a todo lo que es el sistema establecido, y estas declaraciones que ha hecho en base a las supuestas macrogranjas entran perfectamente dentro de su rol, con lo cual él está haciendo su trabajo. Lo primero que sí quería dejar claro es que el término macrogranja no existe. O sea, este término que poco a poco se va consolidando en los medios de comunicación es una falacia más. Las macrogranjas no existen. De hecho, está todo perfectamente legislado. Hay un número máximo de animales que puede haber en cada granja, que se emiten en un GM, en unidades ganaderas mayores, y entonces es una falacia más. Es toda una falacia y forma todo de este grupo de personas antisistema que tenemos en el gobierno. El sistema español está perfectamente controlado. Además, por lo que nos está contando, Manuel, hay una legislación, se tiene que aplicar, hay inspecciones, habrá sistemas de control. Si este señor tenía alguna duda de que alguna granja estaba incumpliendo eso, lo que tenía que haber hecho era haber activado todo el sistema que tiene él de control, inspector, etcétera, haberlo instado en el gobierno, si lo tenía que hacer agricultura, pues agricultura, quien fuera. Pero él tenía capacidad para haber investigado esto sin destrozar a todo el sector cárnico, claro. Por supuesto, por supuesto. Yo por mi profesión, además, yo trabajo en un matadero. Yo soy inspector de salud pública en un matadero aquí en La Coruña. Y te puedo asegurar al 100% que tanto a nivel de granjas, como a nivel de mataderos, como a nivel de transporte, se cumple estrictamente la legislación sobre bienestar animal. Pero, además, se cumple de una forma estricta por una sencilla razón. Desde un punto de vista hasta puramente egoísta, si los animales no están bien, los animales no van a ser rentables. Entonces, un animal que está sufriendo, que no está en condiciones adecuadas, no va a rendir ni cárnicamente, ni en leche, ni en huevos, ni en ninguna de las producciones, como debería de serlo. Con lo cual, sería una pérdida de dinero. Fíjate, solamente por eso, eso es aplicar el sentido común. Y después, aparte de eso, hay una serie de controles súper estrictos que los llevamos a cabo los veterinarios de forma total y absolutamente independiente, porque muchos de nosotros somos funcionarios y no dependemos absolutamente de nadie más que de nosotros mismos, y se aplica con rigor y estrictamente cualquier tema de bienestar animal. De hecho, te puedo decir que, concretamente, antes de ayer, el día 7, el Consejo General de Colegios Veterinarios de España emitió un comunicado reprochando totalmente las declaraciones que ha hecho este señor ministro, porque es que no tienen base ninguna. Bueno, totalmente. Claro, es que a vosotros os deja en una situación como si vosotros estuvieseis haciendo la vista gorda ante cosas que no son presentables. Lo que nos estás contando, Manuel, sobreentiendo que, además, existe y se aplica tanto a efectos de consumo interno como de exportación. Se aplica estrictamente y, además, insisto, los primeros que aplica la legislación son los propios ganaderos. Hay una criminalización frente a todas estas personas que están ganándose su vida con el sudor de su frente, con un gran esfuerzo, los están criminalizando de una forma que, la verdad, es que no hay derecho a que sigan aguantando lo que están aguantando. Los primeros interesados y los primeros que cumplen la legislación son los propios ganaderos por su propio interés. Entonces, aparte de eso, estamos todo el sector veterinario que estamos ahí precisamente para hacer inspecciones, que es nuestra labor, es nuestro trabajo. Manuel, ¿de cuántas inspecciones podemos hablar en un año, para que la gente se haga una idea? Si son cuantificables. Digo, si el número lo tenéis más o menos controlado. Pues mira, sí, por supuesto. Mira, para que te hagas una idea, en un matadero, en los mataderos, desde que se abre el matadero hasta que se cierra el matadero, hay permanentemente, al menos, un inspector veterinario permanentemente durante toda la actividad. Es decir, siempre. Pero estoy hablando... O sea, que el control es permanente. El control es permanente en los mataderos. Es decir, hasta que el veterinario no llega, no se puede empezar a matar, se hace una inspección antemortem para corroborar cómo están los animales y durante todo el sacrificio, insisto, durante todo el sacrificio, está permanentemente un inspector veterinario en ese matadero. Hay mataderos donde hay 5, 6, 7 veterinarios, dependiendo del volumen de sacrificio que haya. Y hay mataderos que están matando continuamente las 24 horas del día, sobre todo en la época de la montanera del porcino. Y hay tres turnos porque siempre, absolutamente siempre, hay un veterinario mientras se está sacrificando. Además de eso, están los veterinarios compañeros de agricultura que hacen sus inspecciones reglamentarias, periódicas, las hay mensuales, las hay bimensuales, las hay semanales. O sea, es que es muy complicado decir un número. Pero vamos, para que te hagas... O sea, para que la gente se haga una idea, la inspección es permanente. Yo, por ejemplo, personalmente estuve también trabajando con el SEPRONA, haciendo en carretera inspecciones de bienestar animal para comprobar el transporte de los animales. Es decir, se hacen inspecciones durante el transporte, se hacen inspecciones en las granjas y se hacen inspecciones permanentes en los mataderos. Manuel, oye, un gusto tenerte, te incorporo a la familia, porque a mí es que no lo has podido explicar mejor, de verdad. Es que devuelves la confianza en los sectores profesionales y en la administración pública. Y te debo una llamada para que nos cuentes, lo sé perfectamente, lo que está ocurriendo con la hiperprotección que se está dando al lobo y el desastre que están ocasionando precisamente en eso que ellos dicen que van a defender de la España vaciada. Pues si la va a defender, deje que la gente pueda tener explotaciones ganaderas normales sin tener que estar viendo cómo le destrozan a todo lo que tienen dentro de la ganadería, sin poder hacer nada y sin cobrar las subvenciones, además por animal muerto. Sí, mira, ¿me permites 30 segundos? Venga, tuyos. Para redondear esto, aparte del lobo, que efectivamente lo tenemos pendiente y hay mucho tema que hablar, lo que sí quería deciros es una cosa que yo la tengo clarísima. Detrás de todo esto hay unos lobbies animalistas que son los que están moviendo toda esta historia de la criminalización hacia la carne, hacia la leche, hacia la vida en el medio rural y son los que realmente están moviendo los hilos de todo esto. Eso es fundamental saberlo. Tenemos aquí, a la vuelta de la esquina, una supuesta ley de bienestar animal, de derechos de los animales, lo de los derechos de los animales evidentemente lo voy a entrecomillar y es todo lo mismo, o sea, es la carne, el tema del lobo, de los grandes carnívoros, el tema de este último que te acabo de decir de los derechos de los animales y está todo unido, o sea, no hay ninguna separación ni son cosas distintas, es un todo y al final es lo que está pasando, es una criminalización hacia una forma de vida que es nuestra forma de vida de siempre y es lo que como ellos mismos se autodenominan son antisistemas. Entonces, eso es lo que pasa en resumen. En resumen es todo lo mismo. Pues Manuel, no te preocupes que te hago otra llamada y hablamos de eso en concreto porque tiene muchísima importancia. Un abrazo fuerte y muchísimas gracias, Adela, por ver que lo has explicado. Igualmente, un abrazo. Nos vamos a publicidad y volvemos.